. Empecé hace cinco años a trabajar en Progreso, específicamente porque se tenía la idea de empezar a explorar el tema de manufactura editiva con concreto. Al final, la corporación en la que trabajo fabrica materiales para la construcción y trabajo en el área de investigación y desarrollo y nuestra función es prospectivamente ver qué tecnologías de la construcción vienen para preparar a la corporación para recibirlas a futuro. Entonces, conformamos un gran equipo que, repito, nada es individual. Todo es aporte de muchos profesionales excelentes. Mi persona, Ariel Osorio, ingeniero civil. Estuardo Herrera, reconocido ingeniero civil. Y Hans Kallel, también ingeniero civil. Bueno, y entonces, impresión 3D en concreto a manufactura editiva. El tema es que aún no hay un nombre específico para la construcción editiva de este tipo, pero me gusta decirle a mí manufactura editiva. Entonces, siendo una organización que genera materiales para la construcción, ¿cuáles eran los objetivos de poder invertir tiempo y dinero en validar este método constructivo? Primero, impulsar tecnologías nuevas. El déficit habitacional en Guatemala y en la región son los más altos del mundo. Solo en Guatemala necesitamos casi 400 mil hogares nuevos para poder cubrir ese déficit. Entonces, ¿por qué no investigar para poner a disposición una nueva tecnología de la construcción en la industria? El segundo, validar, primero validar estructuralmente si es viable o no esta tecnología dentro de la industria nacional. Y el segundo punto es desarrollar, y creo que el más importante en este momento, desarrollar el material idóneo para poder imprimir en concreto o en una mezcla sementante. Y sobre todo, lo que normalmente es la preocupación más grande es la parte estructural, cómo funciona el sistema en zonas sísmicas, especialmente una zona sísmica tipo 4 como Guatemala. Empiezo a trabajar en este proyecto en 2018, saliendo de la universidad. Y lo que se hizo con ayuda de otra diseñadora que ya había empezado a trabajar en este proyecto antes, fue solo crear una validación de concepto para demostrarle a la corporación, bueno, es posible a escala imprimir nuestros propios materiales. Hay un punto en el que la investigación se entrampa y no nos deja aprender más en una pequeña escala. Entonces, la solución era volvernos más grandes, es decir, tener la capacidad de hacer pruebas a escala 1-1. En 2022 llega a Guatemala la impresora que compramos, es una impresora marca Cobot, de origen danés, es un sistema cartesiano XYZ con dos ejes extra que sirven para extruir básicamente, y el área de impresión es de 49 metros cuadrados. La idea era poder tener el área mínima de vivienda para poder hacer un prototipo 1-1 en algún momento. Para darles un overview bastante rápido, este es un modelo de la impresora que nosotros adquirimos hace algunos años. Como les digo, es un tipo Granti XYZ con dos ejes extras, que es el tornillo extrusor y el control tangencial. La idea del control tangencial, que lo van a ver más adelante, es poder tener una boquilla que tenga una dirección y prepare a la capa para recibir a la siguiente y haya una mejor adherencia entre las mismas. Pero también existen otros tipos de impresoras de concreto, aunque la participación de mercado de esta marca es la más alta del mundo, también hay otras marcas que proponen otro tipo de tecnologías. Por ejemplo, esta es una Granti en Rieles, esta es una marca española llamada Vimor, que tiene lógica en el sentido de no tener que armar y desarmar el equipo cada vez que se quiere imprimir una estructura nueva. Sin embargo, también tiene sus limitaciones. De ahí están las Tipo Delta, esta es una marca italiana, 3D Wasp, excelente marca de impresión 3D. Ellos ya nunca propusieron impresoras más grandes, de gran escala. Estuvieron investigando bastante con impresión de tierra estabilizada. Pero este tipo Delta no se suele utilizar tanto porque la cantidad de ejes que tiene hace que sea muy propenso a fallar. Y las más populares, o digamos las que más proyectos usan en el mundo, porque es lo que normalmente las universidades financian, especialmente en Europa, son los brazos robóticos. El tema con los brazos robóticos es la limitación en el área de impresión, o el tamaño de los elementos que se pueden imprimir. Sin embargo, como son equipos para imprimir escalas más pequeñas, normalmente usan materiales con más intervención de aditivos u otras adiciones. Y normalmente las impresiones con formas muy orgánicas o muy extravagantes que ven en internet, se hacen con brazos robóticos que funcionan un poquito diferente en la tecnología de material a las tipo Grandtree, que son las que utilizamos para hacer estructuras más grandes. Entonces, regresando al proyecto local, esta fue la primera instalación del equipo que tenemos. En ese momento no se le instaló el otro módulo que se puede utilizar en altura por la limitación del techo. Y la idea en ese momento, que fue en 2022, era desarrollar el material, desarrollar una mezcla cementante que fuese lo suficientemente tixotrópica o con la suficiente estabilidad dimensional en fresco para poder sostener el peso en fresco que se le ponía encima. Entonces, por eso lo decidimos poner en una bodega, porque es un ambiente controlado. Básicamente, estas eran pruebas de laboratorio, solo que bastante grandes. Y este es el equipo de bombeo, que en este momento estamos utilizando mortero, que es un mortero, es una mezcla con agregado fino, un micro concreto, con un agregado de hasta 4 milímetros. Entonces, lo que estamos diseñando en este momento es un predosificado que se tiene el saco, digamos, el jumbo o lo que sea, en seco. Y este ya incluye fibras, aditivos, cemento agregado, todo lo demás. La bomba lo que hace es recibirlo en seco, inyectar un caballado de agua y meterle presión para poder llenar el depósito de material de la impresora. Digamos que es una operación bastante limpia. Estos son algunos videos de las primeras pruebas que realizamos. Este es el control tangencial, que les comento que lo que sirve es, si la boquilla tiene un diseño rayado, entonces la lógica que propone el fabricante es que la boquilla haga presión sobre la campa anterior para marcarla y favorecer la adherencia con la capa siguiente. De hecho, este fue el primer material que vemos por acá, este fue el primer material que diseñamos. Se logró imprimir, pero sin embargo, si ven el acabado y también el esfuerzo que necesitaba hacer el equipo para imprimirlo era bastante alto todavía, entonces hemos ido optimizando hasta el momento. Y digamos, otra de las dudas que siempre nos hacen al momento de presentar esto desde el tema de investigación y desarrollo es el tema de la adherencia. En realidad, cómo funciona un elemento impreso, hay algún tipo de falla en la adherencia entre capa y capa o cómo se puede evitar. Lo que hicimos fue imprimir muros, cortarlos, digamos, cortando, si ven acá en la fotografía de aquí, también retiramos con corte la textura de impresión 3D para hacer un testigo totalmente simétrico y se ensayó en todos los vectores. Digamos que en la lógica pensaríamos que va a haber una menor resistencia en el vector que tiene las capas perpendiculares al que trabaja en compresión. Sin embargo, los resultados del laboratorio en flexión y en compresión, el material se comportaba isotrópicamente, o el elemento más bien se comportaba isotrópicamente. Quería decir que la diferencia de resistencia entre una dirección de carga y la otra era casi despreciable. Entonces, es posible hacer que estos elementos trabajen como estructuralmente, digamos, como un elemento monolítico, un elemento fundido. sin embargo, sí que hay situaciones en campo o factores en campo como temperatura, velocidad de impresión, la humedad, que sí pueden llegar a crear algún tipo de falta de adherencia, pero sin embargo, con buenas prácticas de impresión es posible hacer que el elemento se conforme isotrópicamente. Entonces, básicamente, ¿cuál es el concepto? Para cualquiera que haya impresa en 3D antes, es básicamente lo mismo que en una impresora de escritorio. Se hace un modelo 3D. El modelo 3D se valida, se refina y se pasa un slicer. La ventaja de la marca con la que trabajamos, que es Cobot, es que trae un slicer propio. Entonces, digamos que es un ambiente bastante amigable para programar el G-code. El G-code es, digamos, las coordenadas que la impresora puede leer para generar los recorridos. Hay muchas otras marcas que lo que hacen es generar los G-codes a partir de Grasshopper. Digamos, es un poco menos amigable, pero igual funciona. Y esto es a lo que me refería con la parte de la diferencia entre los elementos que se imprimen con brazo robótico normalmente y los elementos que se imprimen a gran escala. Que, digamos, al final, el concreto que estamos imprimiendo sigue siendo un fluido. Y el fluido se va a ver afectado por la gravedad. Entonces, en impresión de polímero, lo que hacemos cuando imprimimos ángulos voladizos o ángulos que no son totalmente perpendiculares, es que a partir de ciertos grados de inclinación se empiezan a imprimir soportes del mismo material. En este caso, no podemos imprimir soportes del mismo concreto. Entonces, todo depende de la capacidad de carga de la mezcla y el tiempo de fraguado de la mezcla. Entre más resistencia gane y más rápido gane esa resistencia, va a ser posible imprimir mayores inclinaciones. Sin embargo, el hacer que un material fragua es muy rápido y gane resistencia muy rápido, normalmente involucra una huella de carbono más alta porque se utiliza más cemento, se utilizan aditivos y otras adiciones que no llevan mezclas un poco de ganancia de resistencia más lenta. Entonces, estos overhands son los que hay que tener en consideración para el diseño de estos elementos. Y tener en consideración que hay que diseñar con las capacidades mecánicas de la mezcla que vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo se controla la impresora? Básicamente tiene dos ambientes. El ambiente de control central, que es donde seteamos la impresora antes de imprimir, en donde miramos que todos los motores estén trabajando, que todos estén alineados, en donde seteamos los orígenes físicos. Y de ahí tenemos un modo inalámbrico que vemos allá, que se le llama duet mode, en donde se cargan los G-codes y puedo controlar la impresora en vivo, inalámbricamente, y también donde se setean orígenes relativos, es decir, el origen físico de la impresora, el 0-0, que tiene, podemos ignorarlo, reduciendo el área de impresión para que la impresora empiece con un nuevo 0-0 en otro punto del área imprimible. Entonces, ¿cuál era la lógica? Definitivamente, a pesar de que soy diseñador, mi función no es hacer diseños de elementos urbanos o elementos no estructurales. Sin embargo, empezando a probar materiales, teníamos dos opciones. O imprimíamos testigos como círculos y cuadrados para ensayarlos y tirarlos. O esta propuesta, que fue la que se empezó a hacer, tomábamos diseños que pudiesen, digamos, valorizar el concreto que se estaba utilizando para estas pruebas, que se pudiesen retirar una vez que estuviesen impresos y que no tuviesen que, digamos, tirarse a ningún acopio de material de desecho. Entonces, empezamos con esta silla. Lo bonito es que pesa como 45 kilos o 50 kilos. Entonces, es fácil de llevar y es lo que nos llevamos a todos los eventos o lo que a todo el mundo le es fácil poder llegar a tocar sin tener que viajar mucho. Entonces, si ven hasta arriba, la diferencia de modelar 3D para elementos de impresión de polímero a elementos de construcción es que la mayoría de impresoras de construcción utilizan superficies como centro de coordenada y no modelos físicos. Entonces, digamos que el modelado 3D que tenemos que realizar es un modelado en superficie en donde tenemos que tomar en cuenta imaginariamente, digamos, el grosor de boquilla que voy a utilizar. Entonces, digamos que arriba, si ven la simulación, tiene una línea en el centro. Esa es la superficie del modelo 3D que yo diseñé. Y el ancho va a depender de la boquilla. Estos son otros elementos que igualmente son lo que utilizamos para hacer pruebas. Cuando movemos la impresora hay que probar que todo esté funcionando bien. Entonces, estos son el tipo de elementos que se hacen. Esto es lo que les comentaba. El modelo 3D no es un modelo sólido, sino es un modelo de superficie que la diferencia entre una superficie y un modelo sólido es que un modelo sólido tiene volumen digital y una superficie es una línea extruida. Y, pues, pasamos de un elemento más pequeño como lo fue la silla que les mostré a tratar de hacer elementos un poco más masivos. Entonces, diseñé esta parada de bus que pesa como 5 toneladas más o menos. Digamos, este diseño interno de los Joyce era algo que se hacía cuando empezamos a ver cosas en Internet de impresión 3D en concreto. Es algo que ya no se hace más. Pero, digamos, intentamos probarlo y lo aprovechamos para fundir elementos de borde. ¿Qué es lo que pasa? Si imprimimos, digamos, imprimimos dos horas o tres horas seguidas y el material ya no tiene la capacidad de aguantar más precios, hay que parar para que el material pueda empezar a ganar resistencia. Sin embargo, eso es lo que va a crear cuando podemos imprimir con el material fraguado es una junta fría. Entonces, hay que aplicar agente de adherencia, es decir, un epóxico que una la fundición nueva con la fundición vieja. Y lo que hicimos aquí para evitar cualquier falla fue el infundir elementos de borde, es decir, un elemento de concreto sólido colado que crea una unión mecánica entre todas las capas. Este lo movimos con un cambio en grúa dentro de la bodega. Fue un poco complicado porque esa era la grúa de más alta capacidad que podíamos meter a la bodega y superaba un poco la... Era un poco inferior al peso del elemento. Entonces, fue como una buena lección aprendida. Y eso nos llevó a imprimir esto antes de empezar a imprimir cosas más grandes, que es una propuesta de parada de bus. Entonces, la idea fue hacer un diseño modular de 400 kilos que se puede mover con montacargas, era bastante fácil de imprimir, de mover, digamos, que pudiese, digamos, hacerse más grande o más pequeña en función de las necesidades de la instalación. De ahí están los cuatro módulos impresos por separados. Estos incluso los paramos a mano entre cuatro personas. No necesitamos maquinaria para levantarlos porque se imprimen acostados. Y tuvimos la fortuna de ganar un premio en la Bienalibre de Canadá de Diseño 2022 en Madrid con este diseño. Entonces, habíamos llegado a un punto en el que habíamos validado nuestras hipótesis de operación, digamos, y habíamos validado el funcionamiento de las mezclas que habíamos diseñado. Entonces, pues era momento de empezar a imprimir algo un poco más masivo. Entonces, empezamos con un prototipo de 39 metros cuadrados, si no mal recuerdo. Al final fue un pequeño Frankenstein de mezclas. Habían como nueve o diez mezclas distintas en todo el elemento, y el elemento no estaba cimentado ni con instalaciones, era solamente la impresión puesta sobre una losa de concreto. Entonces, ¿cuál era el siguiente paso? Lo que necesitábamos era salir del laboratorio y empezar a hacer cálculos estructurales reales para empezar a imprimir estructuras reales. Entonces, nos llevamos la impresora a Plantas San Miguel en San Arate, El Progreso. Hicimos una colaboración con una startup danesa llamada Saga, que tiene su firma de arquitectura y su firma de ingeniería. Y se trabajó un diseño de techo ligero, digamos, estructuralmente para la sismoresistencia que queríamos probar con este primer elemento. Lo más lógico era empezar con un techo liviano y luego ir escalando hacia techos fundidos o losas sólidas. Esta es una foto más o menos de la instalación en el sitio. Esto era un mirador de la planta. Pues si ven, sí se necesita cierta maquinaria para poder montar la impresora. Pero, afortunadamente, pues estamos en un área industrial. Entonces, es fácil conseguir ese tipo de recursos. Y esto es, para que se den una idea más o menos de la escala del elemento que estábamos imprimiendo, yo en operación controlando una impresora. Lo bonito es que es un equipo bastante seguro. No se necesita mayor protección para operarlo. Esto es la impresora instalada antes de empezar el elemento. Ahí está la excavación para la losa de cimentación. En este caso, cambiamos la boquilla de control tangencial por una boquilla que diseñamos e imprimimos en 3D. Digamos que el control tangencial tiene sus limitaciones en la velocidad de giro. Y también al sistema aún le faltan algunos ajustes. Entonces, preferimos evitar errores y hacerlo con una boquilla redonda. Este es un video más o menos del tema. Y estos son elementos igual de mobiliario ya con la mezcla que habíamos desarrollado. Digamos, el otro video es de noche porque el problema que se tiene al imprimir de día pero en un clima tan difícil como es allá, alrededor de promedio de 32 a 33 grados de temperatura todos los días, es que al colocar estos elementos esbeltos de concreto fresco, lo que hace el sol es deshidratar la mezcla súbitamente causando fisuramiento por contracción plástica. En la mezcla que tenemos, digamos, le incorporamos microfibras de polipropilema para evitar un poco ese efecto, pero de la misma manera, el sol fisuraba los elementos, entonces decidimos imprimir solamente de noche para que los elementos no sufrieran fisuras por contracción. Estas son algunas fotos de cómo iban quedando los ductos de electricidad por dentro del diseño. Si ven acá hay unos amarres de acero y digamos que esto más que refuerzo estructural nos sirve para mantener la estabilidad dimensional de las capas en fresco porque cuando imprimimos un elemento muy esbelto y muy alto en muy poco tiempo con un material fresco es muy propenso a colapsar. Entonces al imprimir muchos paralelos y colectarlos mecánicamente tenemos la capacidad de imprimir más rápido y más alto y otra razón es que, digamos, en zona sísmica como Guatemala sí o sí hay que utilizar acero, no hay manera de hacer una estructura sismoresistente de concreto sin refuerzo metálico. Entonces lo que estamos haciendo es fundir dentro de esta formaleta perdida, digamos, que es la impresión, un concreto más tradicional con el refuerzo metálico y estos binders también sirven para evitar que haya un colapso de las capas en sólido por la presión que ejerce el concreto al fundir. Digamos, no hay normativa aún. ISO recién hace como un mes acaba de sacar una normativa de impresión 3D en concreto pero, digamos, no existe aún lineamientos para refuerzos o sismoresistencia del sistema. De hecho, estructuras utilizables o estructuras reales en el mundo en zonas sísmicas que yo haya mapeado hasta el momento, Japón tiene una, Guatemala y de ahí el resto de áreas sísmicas, y California también, y de ahí el resto de áreas sísmicas aún siguen en pruebas a pequeña escala o a escala laboratorio, digamos. Y el tema es que como aún no hay entes reguladores internacionales que hayan sacado referencias, el mercado aún no está muy dubitativo de empezar a invertir en tecnología. Y para darles también una referencia de ello, normalmente se estima que una tecnología de construcción toma entre 20 y 30 años en implementarse en los mercados mundiales debido a la cantidad de normativas que tiene que cumplir. Y esta lleva alrededor de 6 a 7 años disponible en el mercado. Entonces, para que se den una idea de en qué etapa prematura va la tecnología para en realidad empezar a ser un estándar en alguna industria. Esta es ya una foto del prototipo terminado, el que les enseñé imprimiendo antes. Son fotos de algunos ambientes. Digamos, se decidió usar un techo tipo rancho. Uno, porque ya se tenía estipulado hacer una cubierta ligera para este primer prototipo. Sin embargo, hay dos ambientes que sí tienen una losa sólida que se le implementó. Y todos los ambientes están cubiertos por el techo de rancho. Y digamos, en lugar de usar el lámina o cualquier otro material tradicional, se quiso hacer una cohesión, digamos, con las tecnologías locales de construcción. Que en esa área, pues por el clima se suele utilizar esta construcción tipo rancho que refresca muchísimo por dentro. Y esa fue la movilización de la impresora hacia la par, porque imprimimos otro prototipo. Y lo interesante de este prototipo es que uno, si es un diseño 100% generado en Guatemala, arquitectónica y estructuralmente, y digitalmente también, digamos, para la impresión. Y el segundo es que este segundo ya es un prototipo con una cubierta sólida de concreto como techo. De este lado, estamos imprimiendo ese segundo prototipo. Aún no les puedo enseñar el prototipo terminado porque le faltan unos detalles y no se ha hecho el lanzamiento oficial a medios. Sin embargo, es del mismo tamaño, solo que es una sala de reuniones y tiene un techo, una cubierta sólida de concreto. Y esto nos abre la posibilidad de hacer un segundo piso. Es posible con el tamaño de impresora que tenemos, digamos, y con el conocimiento que hemos adquirido, realizar un segundo piso, pero sin embargo, vamos por todas partes. Ahora vamos a imprimir unas oficinas que ya van a ser estructuras funcionales, digamos, estas son estructuras ocasionales. Y a partir de ahí, pues veremos qué nos depara la investigación. Esa es una unidad también para que se den cuenta de la escala de la impresora. Y ese ha sido el trabajo que hemos realizado este último par de años en investigación y desarrollo. ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos